Bueno, me gustaría aclarar algunas dudas, algunas preguntas que las personas me hacen. Esto que voy a contar o que voy a explicar tiene que ver con lo que muchas personas me van diciendo a lo largo de la semana y de esta manera yo les contesto a varias personas. Cuando alguien busca la ayuda mía o la ayuda de otra persona que se dedica a este trabajo y le dice Rodrigo quiero recuperar a mi ex, lo que más me importa en la vida es recuperar a mi ex, lo más importante es eso, yo quiero recuperar a mi ex y la persona se pone intensa y de lo único que puede hablar es de eso porque le parece que eso es lo más trascendente en su vida y ese enfoque de las cosas es equivocado. Lo más importante en tu vida eres tú. Si tú estás bien, si el trabajo sobre ti se hace bien, si tú cambias la vibración, calma la mente, haces un aprendizaje de los errores cometidos, aumenta exponencialmente la posibilidad de ser feliz tanto con tu ex como con cualquier otra persona o que se abran muchos caminos de prosperidad en la vida, en el amor, en el dinero, en el aspecto que sea. Pero siempre lo primero eres tú, no es recuperar a la pareja. Eso es el segundo paso, eso está en segundo término. Yo entiendo que la desesperación y la inquietud mental hace que las personas no enfoquen con claridad eso y me digan, lo único que me importa es que vuelva a mi ex. Si tú piensas en ese nivel, supongamos que vuelve tu ex dentro de cinco minutos, pero tú no estás funcionando energéticamente, emocionalmente, en una vibración alta o en la mejor versión de ti mismo. O sea, no eres la mejor persona que tú puedes ser. A ver si se entiende así. Quizás se entienda con más facilidad esto que explico yo. O sea, estás actuando con carencias, estás diciendo que lo más importante es que vuelva tu ex y si tú no estás bien, como estás demostrando que no estás bien, porque estás desarmonizada, porque estás desesperada, porque estás ansiosa, porque no estás comprendiendo que la forma efectiva de recuperar a la expareja y tener una relación feliz es empezar por la magia interna, por ti, por transformarte. Si tú te transformas y vibras mejor mentalmente, emocionalmente, energéticamente, todo va a salir bien. Ahora, si tu ex vuelve y tú estás destruida, sin amor propio, sin autoestima, desarmonizada energéticamente, insegura, con miedo a que te vuelva a abandonar, celosa, desestabilizada, no te va a durar nada la relación, no te va a funcionar con ninguna persona. Solamente te podría funcionar con una persona tóxica, una relación. O podría funcionar a medias la relación y se va a volver a cortar y va a volver a entrar en crisis. Por eso es importante entender que lo primero siempre es uno. Si uno está bien, va a ser exitoso en el caso de poder hacerse el retorno de pareja. Si uno no está bien y no trabaja esa magia interna o esa alquimia interna, como le digo yo, por más que el retorno de pareja parezca efectivo en un primer momento porque regresa tu ex, no va a funcionar. Porque tú no estás vibrando alto, no estás vibrando en el mejor nivel, en la mejor versión de ti misma o de ti mismo. Siguiente punto, las personas que son muy emocionales necesitan, primero se desestabilizan mucho energéticamente, necesitan balancear la emocionalidad, todos estos desbordes emocionales con la mente, con trabajar y fortalecer la mente. Para eso yo utilizo ejercicios de visualización, de meditación, donde uno recrea con la mente determinadas situaciones que busca traer a su vida. También trabajo con herramientas que pueden parecer psicológicas, pero también son mágicas, son energéticas, como podría ser escribir una carta. Alguno de los que está escuchando este audio mío ha visto mi canal y sabe que yo tengo varios videos al respecto de escribir cartas para sanar una relación, para hablar del pasado, para traer cosas positivas hacia tu vida, para sanar o cerrar un ciclo o un círculo que ha quedado abierto con una persona que ha muerto, por ejemplo. Una carta en busca de sentido a tu vida. Infinidad de cosas se pueden hacer con cartas. Con esto quiero decir que la persona que es muy emocional, que cambia mucho de estado de ánimo, tiende a desestabilizarse mucho energéticamente. Entonces, en el caso de que la persona va a un brujo y busca una limpieza energética, esta limpieza energética va a tener poco resultado, porque si bien tú podrías sentirte bien inmediatamente, y por una, dos, tres horas, quizá un día, al otro día, o a la hora, o a los diez minutos, tu emocionalidad, tu flujo emocional de pensamiento, de emociones, de recuerdos, que generan sensaciones, que generan emociones tóxicas, donde pasas del amor al odio, al coraje, a la desesperación, a la tristeza, a la depresión, pasas a la programación de la culpa, todo eso es emoción. O sea, se necesita balancear la mente, y es importante trabajar la mente en una magia de retorno de pareja, o en cualquier tipo de magia, porque la persona que tiene tendencia a ser muy emocional va a tener este problema en cualquier ámbito de la vida, en el dinero, en la salud, en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, de amor. No es que solo lo va a tener en el amor, este tipo de problemas que yo explico, de mucho desborde emocional, de cambios de energía, de cambios de humor, de ser la persona controlada por las emociones positivas y negativas, generalmente más negativas que positivas. Lo mismo, de manera inversa, si tú eres muy mental, si tú analizas todo, bueno, hay que entender que el amor es mucho más profundo que un análisis mental. Comprendes, yo no sé si el que tenga ese problema lo puede comprender. Con esto me refiero a que hay que descubrir el aspecto emocional o el aspecto que llamamos del corazón de uno mismo si uno es muy mental. Porque si uno quiere llevar una relación de amor y una vida exitosa desde la mente, no va a alcanzar. Se necesita el corazón. Y si uno es todo corazón, va a faltar el balance de la mente. O sea, la idea es en cualquier trabajo mágico o de ayuda conmigo encontrar un balance entre la mente, el corazón, el aspecto espiritual, la energía. Balance. De poco sirve trabajar la magia exitosamente si tu mente está débil, si tus emociones te controlan. La magia no va a dar resultado. Otra cosa. Hace unos días una mujer, lo tengo escrito, lo voy a leer. De todas maneras, este es un audio que estoy grabando. Rodrigo, me dijo esta mujer, seguramente tú vas, no voy a decir tu nombre, pero tú vas a escuchar este video, estoy seguro. Todos los hombres con los que deseaba tener un futuro, me dice esta mujer, al final me dejaron y volvieron con sus ex y, digamos, han encontrado un proyecto de vida, ellos que me dejaron con sus ex y al final yo estoy sola. ¿Qué significa esto, Rodrigo? ¿Cómo entenderlo? Los hombres que vos deseabas, con los que vos deseabas tener un futuro y hoy no están contigo y te dejaron y te desilusionaron y se comportaron mal, es señal de que no eran para ti el hecho de que hayan vuelto con sus ex y que tú le abriste la puerta a los hombres equivocados. Quizá porque te enamoraste y le diste oportunidad a hombres con los que tú no tenías una conexión profunda ni conocías profundamente y quizá si les viste algunos defectos o algunas cosas que no te gustaban, vos sentiste que los podías cambiar y eso no fue efectivo. Entonces, esto es lo que demuestra no es que vos tenés una maldición o que tenés una brujería, sino que elegiste mal y vos podés hacer dos cosas cuando vos elegís mal en la vida o empezar a culparte o creer que sos víctima de brujería, de un mal destino, de un mal karma o hacer un aprendizaje, soltar y decir esta persona no era para mí. Ahora sí, voy a traer el hombre adecuado a mi vida muy distinto a todos los anteriores pero para eso hay que desarrollar inteligencia emocional para observar cuando se presenta un hombre en tu vida cómo es, tal cual es, no como uno lo idealiza, sino como es. Que estos hombres que te dejaron hayan vuelto con sus ex eso es una anécdota. Lo que importa, lo que te tiene que importar a ti es que no eran para ti y que no hay ninguna maldición y que no hay culpa. Pero por eso mismo, vos tenés dos caminos, o soltás y haces el aprendizaje y empezás a trabajar una limpieza que eleve la vibración, decretos que atraigan situaciones más positivas, más amorosas, más propicias a tu vida o quedás atrapada en la culpa, en sentirte menos, en sentir que no mereces el amor. Entonces, para encontrar la prosperidad hay que sanar, hay que limpiar todas las programaciones tóxicas, todos los pensamientos limitantes, como que vos tenés un mal karma, como que todos los hombres te desprecian o no vas a ser amada, eso son todas tonterías. Te lo aseguro yo con muchos años de experiencia en todo esto. Bueno, siguiente punto. Esto es algo que pregunta mucho la gente. Ha muerto mi padre, ha muerto mi madre, Rodrigo, ha muerto una persona amada, ha muerto un amigo, una amiga y nunca pude pedirle perdón. Nunca pude decirle algo que yo sentí que tenía que decirle en vida. Que lo amo, que me perdone, que la amo también, que le mentí en vida y realmente lo que pasó es esto, no lo que yo le dije en su momento, entonces siento que hay una herida abierta, siento que hay algo que falta cerrar. Entonces, cuando la persona no está en este plano y uno no tiene manera de físicamente confrontar a la persona y, por ejemplo, pedir perdón, porque es importante cerrar el círculo, tanto con las personas que están en este plano, que viven como tú y yo, que yo emito este audio y tú lo escuchas, como con personas que ya no están en nuestro plano o que han fallecido. Entonces, yo propongo el ejercicio que puede ser hecho de muchas maneras. Se puede hablar después de hacer determinado tipo de visualización con la persona que ya no está en este plano, pero prefiero ir por algo más simple, simplemente escribir una carta de sanación, de perdón, donde tú a la persona amada le cuenitas le cuenitas todo lo que pasó, todo lo que sentiste. Si tú mentiste, explica por qué mentiste y que estás arrepentida y que la amas a la persona que no está en este plano y que lo sientes. Este no es solamente un ejercicio espiritual, sino psicológico, porque este ejercicio destraba a veces culpas que tenemos en el inconsciente, que no nos dejan avanzar. ¿Por qué? Porque yo he herido a una persona que no está en este plano, me siento culpable, esa culpa está en el inconsciente, algo sabotea mi vida, Rodrigo, y no entiendo qué es bueno. Empecemos a saber algunos aspectos. Este es uno. Este es uno. Entonces escribir la carta a lo largo de un día, contarle el episodio a la persona que no está en este plano, siempre de manera positiva, ningún reproche, pedir perdón, decir te amo, a veces simplemente decir te amo, te acepto, gracias por lo que tú me has dado, siempre en términos positivos. Al terminar el ejercicio de la carta se puede quemar. Alguno, como yo he visto alguna vez, llevó la carta y la enterró en el lugar donde la persona está enterrada como una manera de simbolizar la entrega de la carta. También se puede visualizar que tú le entregas a la persona esta amada que no está en tu plano, no está en tu plano, ha muerto, a través de una visualización la carta que tú has escrito durante el día, pero yo prefiero que tú lo hagas quemándola y soplando la ceniza al viento, que me parece una forma de cerrar cualquier ritual o cualquier trabajo psicológico, emocional y energético con carta de la manera adecuada y es muy simple, creo que cualquiera lo puede, cualquiera lo puede hacer. cualquier duda al respecto de la carta para sanar una relación con una persona que ha muerto, que no está en este plano, bueno, se comunican conmigo y lo charlamos o yo puedo aclarar alguna duda al respecto. Bueno, este audio lo subí, lo grabé de esta manera y voy a responder lo que le pido que tengan paciencia, las dudas de cada persona dentro de mis posibilidades. Gracias.